Buenas tardes y antes de nada, feliz año 2013. Este vídeo de hoy va dedicado a todos aquellos trabajadores jóvenes que han sido despedidos de su primer trabajo. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que se solicite la historia de vida laboral. ¿Cómo se solicita? Se puede hacer a través de internet. Hay que introducir la siguiente ruta que sería sede.seg-social.gov.es Una vez que estás en esta página, puedes solicitar la historia de vida laboral, bien como servicio sin certificado digital o bien como servicio con certificado digital. Si se tiene un certificado digital, que es lo más práctico y cómodo, pinchamos o clicamos encima de la pestaña de servicios con certificado digital. Entonces, nos aparece una serie de subapartados. Entonces, tenemos acreditación, actividad agraria, cuenta propia, asignación de número de la seguridad social, certificado provisional sustitutorio, esto no, cita previa tampoco, cómo va mi prestación, nada, comunicación de teléfono. Tenemos que ir bajando, 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 hasta que encontramos informe de vida laboral. Aquí hacemos clic encima. Después, te aparece otra pantalla que te dice acceso al servicio, de color azul. Clicamos encima. Entonces, una vez que ya estás en otra pantalla, te aparece otra subpantalla que te dice seleccionar un certificado. Entonces, en este momento, si usted tiene más de un certificado, irán apareciendo y con el que se supone que trabaja más o que lo tenga vigente, clica encima y le da aceptar. Entonces, ya te aparecerá otra pantalla en la que ya te confirma que se te envía y demás. Yo creo que es muy útil y, bueno, al ser un trabajador joven, es bueno ya empezar viendo cómo están cotizando, si están todos los datos correctamente y puede ser de una gran ayuda. Bueno, espero que os haya gustado la recomendación del día y muchas gracias y hasta luego. Adiós.